Sonidito Récord No es mentira lo que les voy a contar Estaba durmiendo y empecé a soñar que Estaba en un baile donde había mucha gente Gente sana mezclada con delincuente Me sentía raro, todos me miraban No sabía yo donde diablo estaba No me conocían, solo me apuntaban Pedí el micrófono y les cantaba ¿Por qué no fuman creepy? Eso sí es Ricky Báilame el freaky, regálame un piki Te gusta el tiki, inhalaste periki También es Ricky, bailaré el freaky ¿Por qué no fuman creepy? Eso sí es Ricky Báilame el freaky, regálame un piki Te gusta el tiki, inhalaste periki También es Ricky, bailaré el freaky Báilame el freaky Báilame el freaky Báilame el freaky Esto no es el piki tiki, ni tampoco el coquitiki Báilame este freaky, freaky Que tú lo mueves muy rikis Saca y prendeme esa creepy Fumada te ve muy rikis Si no la te pones hippie, quebrándola sin tu rikis Sacudiendo ese cuerpiki, tú me pones a mi loquiki Y eso que tú no eres niki, con tremendo cubiriki Más grande que tu maniqui Y eso sí me loco, miki Aunque nunca me yiniki Si me das un repi, kiki Se juro la probi, kiki Fatal, me levantaron como animal Ahora yo la voy a destrozar Se metió la bestanal Y entonces usted va a suspirar Con el freaky, freaky, mamedal Esto es leal Y se me ponen como animal Con el freaky, freaky, mamedal Esto es leal Y se me ponen como animal No fuman creepy, enso si es rikis Báilame el freaky, regálame un piki Te gusta el tiki, inhalaste periki También es rikis, bailar el freaky Porque no fuman creepy, enso si es rikis Báilame el freaky, regálame un piki Te gusta el tiki, inhalaste periki También es rikis, bailar el freaky La of the haters that will show up in your yard And the best DJs in the party going hard And, shut up your style and I'll play your black Chut, shut up your style and I'll play your black Chut La of the haters that will show up in your yard And the best DJs in the party going hard And, shut up your style and I'll play your black Chut, shut up your style and I'll play your black Chut